Buenas noches, muchas gracias y bueno, un primer tiempo que creo que lo hemos tirado y bueno, el descanso pues hemos intentado de ajustar algunas cosas, el equipo ha creído y bueno, ha sido la noche y el día, el primer tiempo con el segundo y bueno, en este caso pues nos hemos llevado la victoria que creo que merecida. ¿Quiere preguntarle por esa segunda parte? Porque evidentemente vemos mujeres en la primera parte totalmente inferior al Sevilla Atlético en la segunda, todo más igualado y también por el arbitraje que ha sido bastante polémico, el enfado de la respectiva, tanto del Sevilla como del Xerez y sobre todo por la decisión de mantener a López Obrador en el centro del campo, está percibido, ha estado siempre en el medio de la jugada y en una posición tan delicada como el gol defensivo ha decidido mantener. A ver, referente al árbitro yo creo que lo has comentado, tanto para un equipo como para otro hemos estado ahí y referente a Joao, bueno, sinceramente en esa posición andaba un poco justo, tuvimos que hacer el cambio obligado de Bello, no nos quedaba más y bueno, en este caso hemos tenido que arriesgar de esta manera. Buenas, Francis. Buenas, Francis. Buenas tardes a lo fuera para los medios oficiales de la red. Te quería preguntar sobre qué te ha llamado a realizar tantos cambios en esa alineación que ha dicho en el DTV. A ver, la línea sobre todo en Chapin no es positiva, creíamos que teníamos que hacer cambios, la plantilla es veintitantos jugadores, están entrenando todos muy bien y bueno, hemos confiado en este once que hemos sacado y bueno, en este caso Hugo creo que ha hecho un partido muy completo, muy serio, al igual que Racine, que en este caso son de los puestos que hemos cambiado en la parte de atrás y bueno, y Fabián también bien, contento con él, con su rendimiento, así que es verdad que la tarjeta le mormó un poquito, pero que al final somos una plantilla y bueno, estamos todos disponibles y confiamos en todos. Por otro lado, también preguntarle sobre, bueno, sin duda, si una victoria balsámica para la situación en la que estaba el club, cómo sienta esta victoria en el pensuario y en su pechón. Bueno, tres puntos muy importantes, no estamos todavía donde queremos y bueno, tenemos que seguir, ahora tenemos otro partido fuera que igualmente hay que intentar desacar los tres puntos, hay que salir lo antes posible de ahí abajo y nada, despejar, no descansar las vacaciones y a partir de, ya del año que viene, pues bueno, con esta buena dinámica que se encadenamos este triunfo, yo creo que va a ser todo diferente. Bueno, sin duda, los cambios han sido claves en el transcurso de, sobre todo, la segunda mitad, ¿qué le ha transmitido a los jugadores a los que ha dado entrada en el segundo tiempo, sobre todo a Carri y a Baeza, que han logrado los autos para hacer la montada? Al final es, un poco al final lo que venimos diciendo, tenemos que creer en nosotros, tenemos que dar y sabemos que tenemos que dar mucho más, en este caso, como he comentado antes, el primer tiempo otra vez no ha sido bueno y nada, el segundo yo creo que se han dado cuenta, que han creído en ellos y bueno, en este caso pues muy contento por ello. Bueno, por último un mensaje a la afición que se ha desplazado en esa tarde fría de diciembre aquí a Sevilla para apoyar a su equipo. Como siempre, dar las gracias, sabemos que siempre están ahí apoyando y nada, muy agradecidos y esperemos de la semana que viene volver a darle otra alegría. Quiero preguntarte si en la primera parte, hemos visto los cambios como has dicho antes, si es teniendo confianza en algunos jugadores como Javier Ava, por ejemplo, que en la primera parte no lo hemos visto demasiado bien y ha sido el primer cambio, como era el otro día en Chavín también fue el primer cambio. Y quería preguntarte en el descanso, ¿qué ha hecho que los jugadores salgan en la segunda parte con una actitud diferente que se ha transmitido en el virtual? A ver, el tema de Javi Ava, es un jugador de la plantilla, si ha jugado es porque confiamos en él y bueno, al final todos sabemos que tenemos que dar el 100% y en este caso pues habíamos visto ahí algunos desajustes, también tenía una tarjeta, bueno, hemos decidido de hacer ese cambio y al final lo que he comentado, que confiaran que en este caso se lo tienen que creer, se lo han creído y bueno, hemos arreglado también algunos desajustes y en este caso pues ha salido bien. Última pregunta. Buenas tardes, soy Manuel Rodríguez para confirmar. Dos preguntas, la primera, que es cómo ha visto el partido de carril, un jugador que ha entrado desde el banquillo, ha cambiado el, sobre todo, cómo salía en la contra, ¿no? El jugador es deportivo, le ha dado mucho más cabeza, más ritmo y también ha salido para él el partido cuando lo ha necesitado y ha metido ese gol de penalti saliendo desde el banquillo en el último minuto, prácticamente, ha tenido mucha sacrifía para ello y os preguntarle por qué ha pasado en el segundo gol del Jerez, que parece que se ha habido una pequeña tacana en el alquiler, no sé si ha estado pendiente de eso o ha estado acelerando su alquiler. Tema Carrí, un jugador muy importante para nosotros, un jugador que le exigimos mucho, que le pedimos mucho y que nos tiene que dar esto, lo que ha hecho. En este tiempo que ha jugado, ha sabido leer muy bien el partido, ha metido en este caso el penalti, minuto 90, que bueno, que eso también dice mucho de él. Y me ha preguntado lo del gol, no sé lo que ha pasado, sinceramente, bueno, entiendo que lo hemos ido a celebrar y creo que nada más, no he visto nada raro, la verdad. Gracias. Gracias.